No pudieron escapar de la justicia, fueron los que protagonizaron este video. Vamos a verlo por favor, porque realmente llama la atención. Lo que están viendo ustedes ahora es justamente el registro de los pocos que existen en este tipo de casos del momento exacto en que una mujer de más de 30 años fue secuestrada. Lo que ustedes ven es el registro de ese secuestro. Todo ocurre a metros de su casa, esto en el sector de Rodelillo, el sector alto de Valparaíso. En este sector ella estaba justamente a bordo de un vehículo negro y llega otro vehículo de color rojo, descienden unos sujetos armados e intentan entonces llevarse a la mujer. Hay un forcejeo, de hecho dos personas resultan heridas, dos familiares de esta propia mujer. ¿Y saben lo más terrible de todo? Esta mujer que intenta luchar con una bolsa de plástico, de hecho si ustedes lo ven en el registro, intenta evitar que se la lleven, está forcejeando con los delincuentes y toda esta escena ocurre frente al hijo de la mujer que solo tiene 5 años. Él fue el testigo de esta escena en donde dos familiares terminan baleados y está justamente esta mujer, que ustedes la ven en la imagen, siendo llevada, porque finalmente se lo llevaron. 8 horas estuvo, 8 horas estuvo secuestrada. Luego de eso la dejaron abandonada. Y cuando la dejan abandonada, ella acude a carabineros y relata lo que ocurrió. Pero, evidentemente, un hecho traumático para ella, los delincuentes solicitaron un rescate de, escuchen bien, es bien llamativo el rescate, armas, droga y dinero. Eso es lo que pedían a la familia. Durante todo ese tiempo, además, la mujer fue víctima de abusos de toda índole y que finalmente entonces llevó a estos dos sujetos que fueron identificados y que fueron detenidos y puestos a disposición de la justicia y ayer fueron formalizados. Y en esa audiencia de detención se mostró el registro que les acabo de compartir. Un registro sumamente alarmante, llamativo, por sobre todo, evidentemente, porque muy pocas veces tenemos el registro tan evidente de un secuestro, un delito muy poco frecuente en nuestro país, pero que cada día estamos reportando un poco más. Ellos quedaron, además, en prisión preventiva. Por supuesto. Es que no sé si lo dijiste con... O sea, me perdí en el sentido de cómo lograron dar con el paradero de estos individuos. Bueno, lo que se hace es que finalmente, luego del relato de esta mujer, se inicia una investigación de parte de la policía. Logran, entonces, establecer de quién se trata y luego, entonces, muy posterior a la liberación de esta mujer, logra identificar al menos a estos dos sujetos. Dos sujetos que finalmente, entonces, son puestos a disposición de la justicia y que quedan en prisión preventiva. ¿Por qué? Porque tenían antecedentes previos y, además, son conocidos del sector. Entonces, finalmente, eso le ayudó también a la policía a poder identificarlos. Ahora, las ocho horas de terror que probablemente vivió esa mujer y el momento, y aquí creo que hay que destacarlo, difícil de sobrellevar para aquel hijo de cinco años testigo de toda esta escena de que su madre finalmente es secuestrada y dos familiares terminan víctimas de disparos en plena vía pública, a pocos metros de su casa. La verdad es que eso, no hay pena de la justicia que lo pueda, evidentemente, soslayar. Ahora, son hechos, evidentemente, que llaman la atención. ¿Por qué? Porque yo te decía, ¿no? No es frecuente ver un registro de un secuestro. Bueno, aquí lo tenemos. Y que finalmente fue dispuesto, frente a la opinión del magistrado, ayer en la formalización de cargo, justamente con estas cámaras de seguridad, que registraron todo y realmente llama la atención. La violencia con la que se bajan, cómo la mujer intenta, con una simple bolsa, evitar que se la lleven y que finalmente entonces la suben al vehículo y la mantienen entonces incomunicada, secuestrada durante ocho horas. Ángel Mirna. Sí, Rodri, si pudiésemos reiterar entonces, durante estas ocho horas, después de que la retienen a esta mujer, ¿cuáles eran las exigencias que le pedían a la familia como a modo de rescate? Mira, llama la atención. Y por eso, evidentemente, la justicia tiene que investigar y tiene que hacer lo suyo. Uno podría interpretar e inferir cualquier cosa. Pero las demandas para soltar a la mujer de más de 30 años era dinero, evidentemente, pero además droga y armas. Es lo que pedían justamente a la familia que pudiesen ser entregados para liberar a la mujer. Esto, evidentemente, sabemos que de alguna manera, de alguna manera, ellos liberan a esta mujer en un camino cercano. No sabemos si es que esa transacción ocurrió o no ocurrió y que finalmente entonces la mujer, por sus propios medios, llega hasta carabineros del sector y les relata lo que había ocurrido. Les comenta, porque esto ya era noticia, habían ocho horas que estaban desaparecidas, y les comenta dónde había estado, con quiénes y qué le habían hecho. Realmente eso es lo que inicia la investigación y finalmente dan con el paradero de al menos todos los sujetos. Rodrigo, nosotros mostramos hace un par de días un reportaje realizado por Nathalie Gómez, que mostraba justamente, y Jorge Molina, el caso de una mujer que había sido secuestrada por un día y medio, donde se pedía además un rescate de 150 millones de pesos y otras más, y otras cosas más, quiero decir. Pero, a ver, lo primero es lo siguiente, acá tiene que actuar todo el rigor de la ley, y cuando hablo del rigor de la ley, hablo de toda la capacidad policial, la inteligencia policial, para desbaratar este tipo de bandas y parar esto ahora. Porque si no lo hacemos ahora, nos va a pasar con todos los otros casos que hemos visto, ¿no? Que cuando tú dejas y dejas, y la impunidad se impone como norma, ¿no? Finalmente estos hechos comienzan a ser cotidianos, y eso lo viven países como México, como Colombia, que el secuestro, digamos, es un pan de cada día. Y ya te secuestran por cualquier cosa y por cualquier monto, y ya hemos hablado de aquello. Entonces, este es el minuto para parar este delito, pero de manera, pero categórica, y el Estado tiene que invertir todos los recursos que sean necesarios para detener absolutamente estos hechos, porque esto es gravísimo lo que tú estás describiendo, Rodrigo. O sea, de ser detenida y secuestrada, como dices tú, por ocho horas, en fin, realmente tremendo la historia que nos has contado. Ahora, hay que tener ojo, porque este tipo de delitos, claro, si bien es cierto, nosotros no recibimos todos los reportes, existe en Chile hace bastante tiempo. Personalmente, me tocó reportear muchas veces en zonas en donde estaba dominado por el narcotráfico, y entre las propias bandas rivales era común el delito de secuestro. Lo que pasa es que no había la denuncia, porque evidentemente no pueden denunciar, porque el origen del secuestro tiene que ver con quitadas de droga. Pero finalmente, ese es un delito que existe hace mucho tiempo sin reportes, en una cifra negra, que probablemente nunca lleguemos a conocer. En este caso, tenemos un registro brutal y sumamente evidente. No, tremendo. Ahora, afortunadamente, fueron detenidos estos sujetos dispuestos frente a la justicia y en prisión preventiva. Vamos a ver, entonces, ahora cuál es la condena que establece al menos el código penal, que sabemos que data de al menos 150 años aproximadamente. Vamos a ver qué es lo que establece la justicia para aquellos dos individuos detenidos por este delito en la comuna de Valparaíso, en el sector de Rodelillo. Bien, vamos a que...